Él, hacia ella, nos casamos, mi amor, quédate tranquila. Porque ya había hecho él una estafa, él había hecho una reunión, no sé si lo contamos alguna vez acá en el programa, creo que nunca dimos ese detalle. Él había hecho una reunión donde había contratado gente para que le contara a ella que él, no sé, era un héroe de guerra. Era todo una farsa, Mariana. La previa del asesinato era toda una farsa. El casamiento fue una farsa porque el juez de paz era un amigo, que no era juez de paz, que más o menos estudió lo que había que decir. Pero ellos no firmaron una libreta de... Sí, pero era mentira, era toda falsa la libreta. De hecho, este empresario, que creo que esto lo dijimos acá meses antes o años antes, había fingido un secuestro donde los amigos, parte de los amigos eran como los secuestradores y la otra parte de los amigos, o sea, lo que le pagaban el rescate, todo falso. Pero no solamente... Claro, para que él quedara como un héroe, él fingió el secuestro y fingió que había logrado rescatar... Que había logrado rescatar, exactamente, que lo habían rescatado y que él había... Sí, hablando de un estafador... Un psicópata, te diría. Un psicópata, y miles de cómplices. De estafador y de psicópata. Porque, digamos, toda esa gente contratada, ahí, todos extras. Todos extras. Todos extras.